Hola, muchas gracias a Peña de BCL Legend de Barcelona por esta oportunidad, hombre. Encerrar mi habitación sintiéndome como una mierda, dándome cuenta que cada vez más con el tiempo pierdo la cabeza. Yo ya estoy fatal, ¿eh? ¿Qué más me falta ya, eh? ¿Qué más me da perderla? Si de todos modos, todo esto va a acabar mal. Mejor que esa York que le ponga final a esta historia. Que pase lo que tenga que pasar, que lo que sea me sirva. Ya nada me importa, todo esto es una puta farsa. Me refiero a llenar mis vacíos con mierda. No conozco otra forma de tapar todas estas carencias. No me calma, solo siento rabia. No existe relajación, lejos de esta sensación opiácea que solo palía mi dolor. Mi alma se desangra y aunque el efecto placebo sea una farsa, me encanta esa sensación. Lo malo es que cuando baja, sube mis ganas de ir a peor. Me quedo en casa con el boli y la libreta. Ahogándome en lágrimas de alcohol, impregnando de tanol todas estas letras. Pa' cualquier día meterle fuego y acabar con todo. Sigo con esta ideas que no paran de nublarme de la razón. Solo me inquieta el momento en el que ya definitivamente pierda el control. Si es que no lo he perdido antes, hazlo ser consciente de mi propia acción. ¿Quién coño va a perdonarme si no creo en vuestra psicología? Panalizar la situación. Así que maldecirme, pero no me digáis más nada. Que yo nada más quiero evadirme. El humo emana al mar que nace, hace que más me acerque más. Arrastra hacia la nada, aunque da pa' la orilla. Y aunque me sienta hundido, peor me he sentido. Por eso no tiro la toalla, dejo que esta mierda siga. Y a ver dónde coño acaba, poneos todos en fila. Acabemos con estas intrigas. Mi mente delira, veo más que mirada. Tu ojo te delata, loco. No me fío de nadie, dime pa' qué. Mi subconsciencia me mata, puto antro envenenándome. Las voces me dicen, ciérrate. No te fíes de nada de lo que escuches, tampoco de lo que ves. La tentación de cualquier forma te seduce. Ya sea en polvo o personifican imagen. Tú ya te conoces. Ten cuidado con lo que haces y con todo lo que te rodees. Muchas gracias a peña de Barcelona. De vez en el león. Legendary, legendary, legendary. Tell them Barcelona legends, what are they can say? More information and Spanish tea.